Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Ajax de Wayne Rooney Chicos, gracias por el apoyo al último vídeo, gracias por vuestros comentarios A pesar de los pesares, la verdad es que fueron dos finales muy rancias Las cosas como eso, la final del PSV fue un partido muy raro, que ganamos Pero que fue un partido que, es que no pasó nada, ni se podía jugar bien Y la final del Champions fue desagradable, fue muy violenta Fue muy, fue muy... desagradable, es que no se me ocurre otra palabra No se me ocurre otra palabra, pido disculpas por ponerme así Pero sabéis de sobra que me cuesta mucho fingir y si el juego se pone como se puso No era agradable, ni para... es que no podía fingir, es que no podía comentar eso Porque es que no había forma, todos los pases que hacíamos eran malos Todos los tiros mal, todo rebotaba, todo esto, todo lo otro Ellos hacían esto y les salía bien Cosas súper raras, que lo visteis en las repeticiones O sea, lo visteis, que pasaban cosas rarísimas Era como que el juego, que de hecho habéis coincidido todos en los comentarios Diciéndomelo, que a vosotros también os ha pasado alguna vez Que era como que el juego te decía que no, que no, que no puedes ganar Que no puedes ganar, que es imposible, ya está, que no te vamos a dejar Entonces, pues bueno, una lástima Pero bueno, ganamos Liga, ganamos Copa Y finalistas de la Champions Con el Ajax, al fin y al cabo Está bien, ¿no? Era un Ajax Que perfectamente podía ganar una Champions Porque era contra el Borussia, además, que no era un equipazo Espectacular, ni mucho menos Pero bueno, al final se dio para el Borussia Y no podemos hacer otra cosa Gracias en los comentarios a Luis Medeiros, Ariel Reitel A Jairo Emilio, Elías Vikingo Real Vicente González Pamela Martínez, Manuel Emilio Damón Salvatore, perdón Pepa Unero Bayestart y Ander ¿Ves? Pepa Unero, por ejemplo Habiendo finales, el juego no me dejó ganar En un momento del partido, mis jugadores fallaban todo Y pasaron cosas raras Ánimo en el nuevo modo carrera Próximamente, ayer estuve testeando El tema de los mods Y para ver los partidos Y funciona bien Sí que es cierto que me salí Me parecía O sea, me parecía, no Había momentos que se rayaba Pero no sé si es el mando Conectándolo con el ordenador O es el juego O son los mods Era como que, por ejemplo Yo qué sé, me metía en menú de plantilla ¿Vale? Por poner un ejemplo Y hacía así para bajar Y hacía así ¿Sabes? Pero el mando va a... Funciona perfecto O sea, fijaos Aquí funciona perfecto O sea, creo que es algo de los mods O del ordenador No tengo ni idea Si alguien juega en PC Y me lo sabe decir Si es algún fallo O es algo de configuración Pues se lo agradecería mucho Pero bueno, ayer estuve probando Probé dos o tres partidos Tampoco probé mucho Porque tampoco me apetecía Poderme jugar el partido Contra la máquina Sin ninguna gracia Sin nada O sea, así callado Mirando y jugando Sí que se notaba Un poquito más a gusto La jugabilidad Como que pasaban más cosas Además, con el ordenador que tengo Puedo jugar con los gráficos Al máximo Entonces lo tenía todo en ultra Y gráficamente Sí que se veía más agradable Encima No estaba jugando a 60 FPS Sino que estaba jugando a 120 Que ahora se nota un poquito Entonces Creo que puede estar bien Sigo sin decidirme No sé qué hacer Estoy, repito Entre Alemania Francia E Italia Si tuviera que quedarme con algo Me quedaría con Es que te diría Alemania o Italia Pero es que Francia también Me ha llamado la atención Porque está el PSG Que es muy difícil desbancarlo Como en la Premier En Manchester City En Alemania me mola mucho Porque hay tres divisiones O sea, empezaríamos Desde tercera división Entonces es más camino Es más difícil Es más complicado Hay más complicación Y en Italia me mola Porque nunca he jugado en Italia Nunca he hecho un modo carrera en Italia Y tenemos las licencias Entonces No sé Sigo sin decidirme Y sigo sin que nadie me convenza Todo el mundo me da su opinión Que lo agradezco de corazón Pero nadie me consigue convencer No sé Necesito un motivo Algo que me haga clic en la cabeza Y yo decir Este es el modo carrera Que voy a hacer El equipo igual lo elijo yo Porque hay mucha gente Que ha decidido con el Paris FC Pero también hay mucha gente Que me lo ha dicho El Paris FC lo coge todo el mundo Para la gracia de eliminar Al PSG Y tal No sé cuándo A mí tampoco me llama mucho La atención en ese aspecto Si tanta gente lo ha hecho Yo no veo modo carrera en Youtube Pero si tanta gente lo ha hecho Me chirría un poquito Entonces no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Porque ya os digo Me gusta Francia Porque está el PSG Y cuesta mucho desbancarlo Me gusta Alemania Porque son 13 divisiones Aparte que está el Borussia Dortmund El Bayern de Múnich Hay equipazos Y me gusta Italia Porque nunca lo hemos hecho Y tal Entonces No sé qué haré No sé qué haré Pero Hoy Es día de tranquilidad Hoy es día de relax Hoy es día de planificación O de previa planificación En principio Wayne Rooney Puede No lo sabemos seguro Pero puede salir Al Manchester United Va a cumplir su sueño De entrenar Al equipo Que le ha hecho grande Al equipo que le ha hecho Crecer y demás Estamos también en la Eurocopa Noruega, España Dinamarca y Croacia Hostia Lo tenemos jodidillo Lo tenemos jodidillo Pero bueno Me habéis dicho Lo de Lo de esto Lo de Frenkie de Jong Que intentáramos Llevarlo a Aquí O sea Traerlo aquí Perdón Madre mía La deportiva Es que tenía Apuntados aquí Que marbórico Vale Sabemos que tenemos Alisandro Martínez Por ejemplo A ver Frenkie 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 Yo me llevaría Al Manchester A Norheim A Olsen Y a su mejor Canterano Intentaría Antes de salir El fichaje De nuevo De Frenkie O de otro Landestop Y daría por finalizar Este modo de carrera Cuando Rooney ganase La premia Me hubiera calentadas Fiel en la final El juego lo creía Es que era muy exagerado Me enfadé La verdad Lo siento Me disculpan De vosotros Lo dije En su momento Al momento Lo dije Que lo sentía Por el comentario Por estar así Y tal Pero hostia Es que era Era infumable Es que estaban pasando Cosas que joder De repente Tu jugador iba recto Y hace así Era una cosa Súper rara A ver Norheim Y Jekko Folsen 100% Y luego Canteranos Pues a ver Tenemos 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 A Debris Tenemos A Dylan Thomas Mejer Por aquí Peters Jason Willems Yo creo que me llevaría A Jason Willems Pasa que es una posición Que es la misma Que la de Norheim Entonces tampoco Le vamos a dar Muchos minutos En cuanto a titularidad Se refiere Me refiero No sé que hacer No sé que hacer La verdad No sé que hacer Neyzar a 5 Me duele No llevármelo Pero yo creo que ya está Ya está Yo creo que ya La historia de Neyzar Yo creo que ya está Ya está vista Para sentencia Pues no sé No sé que haré No sé que haré Pero Jekko Folsen Y Norheim Yo son dos jugadores Que sí que me gustaría Transportar La verdad Entonces A ver Podemos intentar fichar A Matriz Delight Ya que no hemos podido Fichar a Frenkie Igual ahora Luego podemos Pero vamos a intentar Ficharnos a A Matriz Delight Y dejamos al Al Ajax Con un tremendo Equipar Don negociamos Compra Creo que ponía 100 millones No o si Me ha aparecido A ver Tenemos dinero de sobra Tenemos 4 millones Y medio De presupuesto De sueldo O sea es que No puedo ficharlo No entiendo En fin Vamos a 90 Por secuela 117 117 Ahora Sabería arriba Sabería arriba 100 Yo creo que Mamá 100 Yo creo que 100 Tienen que aceptar En menos oferta 108 Y si te doy 102 Millones Y una cláusula Del 10% Que nunca pagaré yo Ahora si Ahora si Vamos a ver si lo puedo fichar A ver si es un bug O es Yo que se Ahora tengo 144.000 De sueldo Es que no tiene sentido Y 7 millones y medio Para fichar No tiene sentido No se En fin Clave 3 años de contrato Vale Que más Y una cláusula Y 75.000 Mira podemos pagarlo Por lo menos Pero no tiene sentido Porque no puedo Porque no puedo Pagarle un sueldo Normal y corriente O sea Podría fichar Perfectamente a los dos A Delay A Frenkie De Jong Y no hay manera No entiendo el porqué La verdad Pero bueno Pasa que cosas Ya está Vale Fichado Perfecto Obviamente No me interesa para nada O sea esto Para dejar al Ajax Pues con más cositas 130 millones Es que no llega para fichar a otro Pero no se puede fichar a otro Porque me quedo sin nada Así que nada Vamos a avanzar No sé que va a pasar A que acabe Vale Queda todo este mes Y luego acaba Si Queda todo este mes Y luego acaba Tenemos los tres partidos De la Eurocopa De la clasificación A la Eurocopa Partidos complicadísimos También te digo Avanzamos en el tiempo ¡Ojo! Que no lo vemos ahora mismo Aaron Thomas Me ha dejado con la boca abierta Nuevo plan de entrenamiento Puesto de técnico En el Manchester United Amigos Se cumple el sueño De Wayne Rooney Aceptamos la oferta Nos vamos Al Manchester Y ahí está la presentación Del bueno de Wayne Rooney Por fin llegando Al Trafford Por fin llegando Al Manchester United Al equipo que tanto Le ha dado Y del que Del que quiere salir Vamos Con todo Con todo campeón Por supuestísimo Se le hicieron La visión táctica Vamos a poner Contraataque Yo creo que el Manchester United También es un equipo Que suele jugar así Vamos a Pillar a Este por ejemplo Para delanteros ¿Eh? Salir ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo he podido pillar? Un Definer Ah bueno Ah bueno Contraataque Vale Si yo hago así ¿Se queda? Vale ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado? ¿Es un bug esto? Tengo que decir Que no me queje Macho Es que es increíble Vale Ya he vuelto Después de 4, 5, 6 Intentos No sé cuántos llevo ya Lo siento por mi cara Pero es que Es que me faltaba esto ya Se buguea Se buguea ¿Vale? O sea que es este modo carrera Así que Creo Por lo único que se me ocurre Que pueda cambiar la cosa Es porque estamos en Eurocopa Por si te das cuenta Pone Premier League Noruega, Dinamarca O sea yo creo que se ha bugueado Por eso Entonces No puedo hacer nada del equipo Porque estoy Con la selección Entiendo que es eso Es lo único que se me ocurre Así que Joaquín Ponce Este es argentino o algo así ¿No? Peruano Ojo un peruano Ojo un peruano Me gusta Me gusta Me gusta Gustoso Organizado Avanzado Que vaya mejorando Ya está La cantera Evidentemente Todo eso lo tiraremos fuera Pero no quiero tocar nada del equipo Por si acaso Bueno Quiero ver la visión La visión y expectativas Eso sí Vamos a ver ¿Qué tenemos? Desarrollo de Juvenil Nada 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 Vale Pues esto es porque acaba la liga No ha clasificado para la Champions No vamos a jugar Champions Con el United Ahí va Claro No nos sale nada Porque acabamos de firmar En final de temporada Entonces No No eso Hostia No ha clasificado para la Champions Vamos a jugar Europa League O la que da séptimo Entiendo que jugamos en Europa League O Conferes No lo sé En fin Voy a avanzar Y ahora vamos viendo Porque claro Estamos al final de la temporada A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Gertruida? No puedo decirle nada Bueno ¿Gertruida es el capitán? Rarillo ¿Gertruida no va a ser el capitán? Yo te lo digo yo Ya te lo digo yo Vale Entiendo que es porque estamos a final de temporada No acaba la temporada Entonces se raya esto ¿No? ¿Ves? Ahora sí que pone campeonato europeo Y tal Vamos a hacer esto Obviamente Contra Dinamarca Que tiene a Resmuel Hoylund Que no sé si estará con nosotros todavía Christensen también Nelson Christensen Germansen Bach Hulman Kairgar Frendrup también Joaquin Manderse en el banquillo Skarwin Scott Folsen Hojbjer Fagir también Isaacsen también en la banda Jugadorazos Jugadorazos A ver si ganamos con Noruega Vamos a ver 2-1 No se hay Haaland Odigar expulsado Haaland fallando un penalti Lamentable la verdad ¿Ahora jugamos contra España? Porque si jugamos contra España así Madre mía Madre mía Espero que no se buquee más Uy Esto me está dando miedo Vale Jugamos contra Croacia Colomuani No No quiero ir a mi club No, déjalo, déjalo No quiero ir a mi club No quiero ir a mi club Que se raya Que ya me he dado cuenta Lo he probado varias cosas Y se me rayaba cada vez Que intentaba tocar algo del club Entonces paso Vale España ha ganado Tenemos que ganar a Croacia Obligatoriamente tenemos que ganar a Croacia Porque lo lógico es que España En principio nos gane Tenían ellos Cobardio El Sutalo El Ivakovic Borna Sosa Nesvich Que era un cantenero Esto es Regen Que había salido por ahí Baturina también Didovic Simic Stanisic Bueno Buen equipete Buen equipete evidentemente Así que vamos a ver Simulación rápida Ah vale Que no puede Da igual Cámbialo tú Vamos a ver Dos a uno perdemos Norge Me ha marcado Norge Tío Ha marcado Norge Pero lo hemos ganado Espectacular Cuidado que se nos complica la clasificación Porque ahora es contra España Ahora nos lo jugamos todo literalmente Fin de la sanción Marco Rafford Vale Que sí Que no quiero tocar nada de eso Que no Que si no Me rayáis Por favor Hay que ganar este partido Ganar o empatar Y que Croacia no gane Es que podemos quedar hasta últimos A ver Españita Unai Simón Aymeril Laporte Pau Torres Pedro Porro Alejandro Valdez Rodrigo Gabri Veiga Pedri Gabi Ansu Fati Y Sánchez No sabemos quién es Sánchez Pero Pepino Tiene que ser Nico Williams O Jai Sancet Alex Ramiro Fran García Camello Zubeldia Y Abel Ruiz Bueno no está mal Una buena selección Jovencita Ahora mismo A día de hoy En la vida de Realme Reciero Pero buena selección Vamos a ver Por favor Sorpresa 0-0 Vale Me sirve Han expulsado a Gabri Veiga Me puede servir Me podría llegar a servir Sabiendo Si pudiéramos saber Cómo ha quedado Croacia Dinamarca Que no me sale Efectivamente no me sale Posiciones Es que mira cómo va el menú Va como súper lagueado Vale Estamos séptimos Ha quedado el Manchester United Séptimo A 5 puntos de Europa Ha ganado el Newcastle La Premier El Newcastle United Ha ganado la Premier Chaval Qué barbaridad Sohaton, Sheffield y Barley Descienden Hostia Qué locura En FA Cup Ha ganado el Manchester United Jugamos Europa League ¿No? Jugamos Europa League O jugamos Champions No lo sé No lo sé Ha ganado el Manchester United La FC Cup Y ha perdido el Manchester United La Caraba Cup Increíble Increíble ¿Y en Champions Estábamos esta temporada? Ha ganado Borussia Sí, estaba esta temporada Claro Contra la Roma Contra la Roma Perdieron Hostia, tío Ojalá nos meta Eso en 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 Champions Tío, lo de la FC Cup No creo, ¿no? Puede ser Pero no lo sé La verdad Mira cómo van los menús Va súper lento Yo creo que es cuando Cambias de equipo Cuando haces lo de Pedir trabajo Y todo eso Yo creo que es por eso Que se raya Vale, vamos a ver El campeonato Era aquí, ¿no? Estamos eliminados Chicos Ha ganado Dinamarca Croacia Y estamos eliminados Por más goles A favor Por dos goles Por dos goles Nos hemos eliminado De la Eurocopa ¿A quién nos habría tocado? República Checa Lo teníamos hecho Lo teníamos hechísimo Lastimosamente Vale, ahora Bueno, me voy a esperar A la temporada que viene No voy a tocar nada No voy a tocar nada Vamos a cambiar Porque cambiamos ya de temporada En principio no voy a tocar nada Que cambiemos de temporada Y ya está Esperemos que así No pase absolutamente nada Plan de desarrollo Vale, esto sí que lo podemos mirar, ¿no? Ahora miraremos nuestra plantilla Bien mirada, obviamente Eh... Yo qué sé O el este O por ejemplo Para que... Yo qué sé Para que no se me olvide Y puedan mejorar Eh... Jan de Brice Jan de Brice Holandés Mira qué casualidad Vaya, vaya Vaya, vaya Lateral ofensivo mismo Tiene una velocidad Que te cagas Ese tío Ese tío Tiene una velocidad Que te cagas Y Charlie McNeil Ojo, eh Charlie McNeil Cuidado Vale, vamos a poner El que me está La referencia Perfecto Y ya estaría Vale, ahora miraremos Bien nuestra plantilla Cuando entremos Eh... Subcampeones de la Carval Cup Campeones del FA Cup Octavos en Champions Y séptimos en Premier League Ganando la Liga En Newcastle United Acabamos temporada No podríamos estar más satisfechos Evidentemente Si me he olvidado Podríamos haber hecho Algo increíble Tarda muchísimo lo menos Yo no sé si este modo carrera Lo acabaremos o no Porque yo creo que es El solicitar trabajo y tal Y irte a otro equipo Yo creo que es lo que buguea Por eso este modo carrera Con el Ajax Ha ido tan mal Todos los partidos Pero se me ha olvidado Tío, haber gastado el dinero Que tenía el Manchester United En ese momento En fichar a alguien Y así ahora teníamos Más dinero ¿Sabes? Para gastar Pero bueno Es lo que hay Van deja de entrada Informe sobre el mercado Vale, 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 vale Eh... Omitimos la personalización Evidentemente No vamos a tocar Absolutamente nada Vamos a poner los planes Bueno, sigue bugueado esto Sigue bugueado esto, tío Con la ilusión que tenía yo, tío Que encima el Manchester United Es un equipo que me encanta Eh, vale Rendiente al máximo Todo el mundo Ahora veremos Repito, bien a fondo Todo nuestro equipo Y a ver si puedo poner esto Esto es una mierda Esto es una mierda Como una catedral, eh Contraataque Vale, salimos fuera Vamos a avanzar un día A ver si se desbuguea algo Es que no sé Qué probar Es que no sé Qué pasa No sé qué pasa No entiendo nada No entiendo nada Estrategia del equipo Vale, ahora sale el contraataque Vamos a contratar gente Porque es que no puedo contratar Antes se me bugueaba otro rato Vale Eh, tenemos a este Por ejemplo Para la portería A Wilson Que se ha prendido Pero bueno Es lo que hay Porque no me sale ninguno No, solo me sale estos dos Solo me sale estos dos Vamos a pillar a este también de portero ¿No? Vamos a pillar a este de portero Vale En defensa Tenemos que pillar a gente random O sea que En defensa vamos a poner Albert Ball Ahí está Luego en el medio centro Vamos a poner A este mismo de momento Es que claro Son todos aprendices Pero es que no hay nada De contraataque nunca O sea, no hay nadie Absolutamente No entiendo nada En fin Este también delantero Por ejemplo Aunque no me sume mucho Algo me suma Y vamos a ver Vamos a filtrar así Los mejores Mira, aquí tenemos A Nichols Nielsen Para la portería Que sería God Eh, estando en el Manchester Entiendo que podemos Contratar un huevo ¿No? Sí, sí, sí Vale, a ver si me estoy yo pasando O algo de verga Y no me interesa Vale, este también es de portero Perfecto, tío Vamos a poner este de delantero Ahí está Vale Eh, qué más Qué más Qué más Qué más A ver si filtramos en defensa Este es más para portero Pero bueno, vamos a ponerlo en defensa Por lo menos para Yo qué sé Para que tenga más Y medio centro Vamos a ver Medio centro Medio centro Medio centro Tenemos a Baldwin Lo vamos a poner aquí Y todos los demás eran malísimos No voy a contratar además Porque contratar a más gente No sirve de nada, ¿no? Creo No lo sé, la verdad Lo ha dejado de entrada Aumento de presupuesto Oferta ya por Pelistri Espectacular Eh, vale ¿Cuánto dinero tenemos exactamente? 500 millones Y voy a vender gente seguro Qué barbaridad Qué barbaridad Vale, menú de plantilla Vamos a ver Guilaume Restes Portero jovencito Con cierto potencial francés Muy buen portero Me gusta Cara Eh, canterano turco Un millón de valor Igual me lo quedo O igual lo vendo No lo sé Álvaro Fernández Buen lateral Español Un valor bastante elevado En teoría entiendo Que es el titular Claro Eh, tenemos a Brandon Williams Que habría que renovarlo Y venderlo Lisandro para mí No baja Madre mía Cómo va el menú, chaval Lisandro Martínez Para mí totalmente clave Y para mí capitán incluso Eh, Gertruida Yo lo siento mucho Pero lo voy a quitar el brazo 100% Brazcuit No es mal central Pero creo que para este Manchester A ver, tiene 26 años Se puede mejorar mucho No sé, no sé Veremos Will Fish Lo renovaremos Y nos lo quedaremos como suplente Pero solo tenemos 3 centrales O sea, que tenemos que traer centrales 100% Gertruida Me gusta Es un jugador que me gusta Buen jugador 45 millones de valor Debris Canterano Titular O sea, suplente, perdón Bennett Hay que venderlo 100% Dylan Bennett A este no lo podemos quedar de suplente Pierre-Emil Hoiber Eh, 32 años Yo me lo quedaría Eduardo Camavinga Puede ser el lateral izquierdo Podríamos ponerlo del lateral izquierdo Chaval Que para mí es desaprovechar A Eduardo Camavinga Por los números que tiene ¿Qué valor tiene? Para mí es desaprovechar Lo del lateral izquierdo Pero nos ahorramos una posición ¿Sabes? O sea, tendríamos A Álvaro Fernández Como suplente Que ya está como rotación Y a Camavinga Como titularísimo Indiscutible En el lateral izquierdo Que lo puedes rotar Donde te salga de la nariz Porque puedes jugar en todos lados Cuidado, eh Sola Shortair Campeano del United No está mal Eh, Chanak De Bélgica No sé quién es este Chanak La verdad Pero este igual Lo podríamos incluso vender 30 millones Simone Pafundi No me lo creo La vida nos ha vuelto a juntar La vida nos volvió a juntar Simone Pafundi Increíble Con cara escaneada Con foto Bueno, la cara no la veis Espérate Ah, sí Cara escaneada Espectacular Marcus Rafford 30 añazos ya Eh, para mi titular Jadon Sancho Podríamos hacerlo funcionar A Jadon, eh Pero es que, claro Está Alejandro Garnacho también Marcus Pelistri Yo creo que con 26 años Y tal Podríamos venderlo Porque también está Mati Aló Anthony lo voy a vender 100% Colomuani Fabio Silva Como suplente Magnet como ocasional Hostia, no es nada De mal equipo, eh Hostia, Jadon Sancho Me molaría utilizarlo Pero es que está Alejandro Garnacho Con una media que te cagas Con un número que tiene que ser asquerosísimo Con 100 millones Este está como importante Claro, es que a los tres No los puedo poner de titulares Ni de coña Ni de coña Ni de coña Y luego tienes a Mati Aló también Con rol de importante Cuatro extremos Con rol de importante, tío Pelistri lo vamos a vender 100% ¿Vale? Porque por media Por edad Es el peor, ¿no? Comparando las medias Y las edades Rashford para mí es Es patrimonio de la humanidad O sea, tiene que estar en el Tiene que estar aquí 100% ¿Vale? Pero Anthony transferible Pelistri ahora No lo voy a poner transferible Bueno, si hay una oferta La negociamos y ya está Charlie McNeil Yo creo que podríamos Prescindir de él Perfectamente, ¿no? Tres delanteros Me parece demasiado Vamos a prescindir de él Y sacamos, pues 12 millonitos Milloncitos, perdón Que no está nada mal Simone Pafundi, tío Shanak Lo tenemos que renovar Y yo lo vendería, ¿no? ¿O qué? Media punta Es que está Simone Pafundi Y traemos ahora un Arnorge Me he morido muy nervioso Jidon Sancho de media punta Cuidado Cuidado esa, ¿eh? Vale, vamos a negociar con este Relevancia importante Pues no flipas tú Sihan Que igual mejor a un huevo No lo conozco de nada Pero así a simple vista No me gusta No me llama la atención Así que lo vamos a vender Eh... Sueldo 100.000 El que cobras, ¿no? Acepta Perfecto Así que aceptamos nosotros también Renovamos Y a la venta A tu casa Jidon Sancho de media punta Podría ser clave Con ese... Con esa agilidad que tiene Tan bestia Igual sí, ¿eh? Vamos a... Vamos a negociar su contrato Vamos a renovarlo Porque Jidon Sancho Ya es hora de que triunfe Con lo que costó Ya es hora Rotación, acepta Si cuela, cuela Si cuela, cuela Si cuela, cuela Aceptamos Dos años de contrato Jidon Cláusula no quiere Perfecto Y ponte tu sueldo, porfa Que es muy alto Uy Pues te lo voy a bajar, ¿eh? Me parece un sueldo demasiado elevado 170 185 A ver, se lo bajamos Perfecto Ahora miramos bien los objetivos también Que no los hemos mirado Pero eso es importante también mirarlo Están descontentos con el tiempo de juego Claro, es que rotarlos a estos tres Es que es imposible, tío Literalmente Vale, Shortair No lo podemos quedar de momento Ya veremos qué hacemos con él Seguramente salga Eh, Pierre Emil Hoiber Vamos a... Vamos a renovarlo Porque para mí Ya que entiendo que no está Casemiro, claro Entiendo que es el clave, ¿no? En el centro del campo Para poner un poco de equilibrio Y de defender y tal Dos añitos Vale, perfecto Digo, este está a punto de retirarse Y el sueldo también nosotros, joder Eh, 140 Que se lo suba a la 150 No entiendo 145 Perfecto Si le pongo 150 Igual me acepta Y me pone una prima Y me sale más caro Vale, Dylan Bennett Eh, yo lo vendería Yo lo vendería Debris Me lo quedo Gertruida me lo quedo Willfish Vamos a renovarlo Y ya veremos ¿Qué hacemos con él? Porque no tenemos centrales Ahora mismo Solo tenemos tres centrales Entonces tampoco me interesa Sacarlo ya de ya Dos añitos, hombre Dos añitos Que si no me haces el lit Luego te va gratis Y se me olvida Aceptar Vale Y el sueldo Eh, también nosotros Pues, eh 50.000 Vamos a bajárselo 77 Ah, que se lo sube Pues te lo bajo O sea, te lo pongo igual Que cobres lo mismo Por lo menos 75 Cobras lo mismo Hombre No voy a subirte el sueldo Amigo No vas a jugar ni a las canicas Ya reparado A ver, es un jugador Que me encanta O sea, que me encanta A ver Me gusta Me gusta Es un jugador que me gusta Pero no sé yo Hasta qué punto Nos puede llegar a funcionar Eh No sé yo A ver, la experiencia de Lisandro También es un grado Eh, igual Le viene bien a este, ¿no? 120.000 Se lo bajamos un poquito Ahí está, perfecto Vamos a bajar a todos el sueldo Todo lo que podamos A todos los que renovemos Obviamente Lisandro A este sí hay que subirle el sueldo A mi Lisandro Personalmente me encanta Entonces No pasaría nada Porque se le suba el contrato La verdad O sea, el sueldo Clave Para mí Totalmente clave No lo voy a quitar de ahí nunca Eh Dos añitos más Vale Ignoramos cláusula Y el sueldo nosotros también A ver Vamos a intentar bajárselo Evidentemente 180 A ver si cuela Colo Perfecto Todo el mundo sueldo bajado Perfecto Perfecto Arramos dinero Eh Brandon Williams También hay que renovarlo Y ya está, ¿no? Yo creo que ya no había que renovar A nadie Nadie más Brandon Williams Es para venderlo Es un jugador que a mí Personalmente no me gusta Entonces No, no me llaman la atención Y ya tenemos a Álvaro Fernández Como suplente Entonces me sirve Me sirve tener a Eduardo Camavinga Como lateral izquierdo En caso de que lo podamos poner Ahora veremos la alineación O todo esto Y ya está 80.000 mismo Si te voy a vender Me da igual 84 Vale, por lo menos cobra menos Me sirve Me sirve Vale Brandon Williams Álvaro Fernández Eh Vale Cara Yo este lo vendería Sincera Bueno, es que tiene 17 años Puede ser interesante Vamos a aguantarlo Vamos a aguantarlo Y ahora Ahora vinaremos Vale Eduardo Camavinga El plan de desarrollo De lateral izquierdo Tarda mucho Hostia 135 semanas ¿Lo cambio o qué? Es que de MCD Está Pierre-Rémi Hoiber ¿O puedo meter a Hoiber De De central? Ahora que tiene tanta edad A ver el equipo Mira Xanak Hoiber Shortair Anthony que se va a ir Aquí entraría Por ejemplo Rashford Y vamos a ver Si Jadon Sancho Nos puede jugar De media punta Bueno, no le resta A Rashford le resta Y a Garnacho No le resta tampoco No me disgusta Jadon Sancho Porque no es Extremadamente rápido Velocidad 80 75 Pero agilidad 93 Sabes, tiene una agilidad Que te cagas Tiene un muy buen pase corto Buen control de balón Buena finalización Buen regate Entonces yo creo que de media punta Me puede servir bastante Para que jueguen los tres Además Amadielo es una putada Seguramente acaba enfadándose Pero es lo que hay O sea, tampoco puede hacer Milagros aquí Así que Pues bueno Fabio Silva Me gusta De suplente Está bien Anthony va a salir Pafón tiene que entrar 100% Pafón es obligatorio Que entre Es totalmente indispensable Me faltaría un defensa aquí Por Brandon Williams Debris por Cara Este Cara o cara O como se llame Y me faltaría un medio centro Que sería short time Me faltan medio centros Vale Xanand tiene que salir Javier hay que ponerlo de defensivo Que no sé si me dejará ponerlo de defensivo Tendré que bajar a la defensa un poco Tengo que bajar a la defensa ¿No? Un, dos, tres Un, dos Tres Vale Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Ahí ¿En serio? No puedo ponerlo de medio centro de defensivo ¿En serio? ¿Really? ¿Y si lo pongo más centrado? ¿Ahora sí? No sé No entiendo nada Vale Pues esto lo abrimos así Y ya está MCO Y ya estaría Vale Así en principio estaría mejor Brandweight es zurdo Lissandro es zurdo Pero Lissandro tiene peor pierna mala Así que se quedaría Brandweight Para mí el capitán tiene que ser Lissandro Es obligatorio O sea es totalmente indispensable Si no yo me voy de este equipo ahora mismo Me gusta el equipete que hemos heredado Me gusta Me gusta No me desagrada Mira Camavinga Perdón Camavinga está aquí Camavinga está aquí Javier si lo pongo de central No le resta Brandweight puede jugar de centro de defensivo también Y Camavinga no le resta tampoco Lo que pasa es que si lo pones aquí Tampoco te suma Aquí tampoco Pues le voy a hacer el cambio La de la izquierda Camavinga La de la izquierda Me la pela No es extremadamente rápido Ya sabéis que a mí los laterales me gustan rápidos Pero Hostia es un pepino Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Le pondré los planes de desarrollo a todos Pero en este caso Se lo voy a poner ahora manual A Eduardo Camavinga Porque es un pepino de jugadores Es un pepinardo Lo tiran La de la izquierda Me la pela Me la pela Luego si me decís algo en los comentarios Evidentemente lo tendré en cuenta Claro Si me decís No Hace esto mejor Evidentemente lo tendré en cuenta Vale La cantera Ya hemos visto al jugador en principio clave Vamos a tirar todos estos Porque sinceramente no van a mejorar O sea No van a mejorar prácticamente nada Así que no me interesa No me interesa Demasiado hay aquí Demasiado hay aquí Prescindimos 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 Aunque este Cuidado ese ritmillo No tiene malos números este Amos Tiene mal tiro Y tiene mejor defensa Igual es un lateral Claro, claro, claro Lateral derecho Vamos lateral derecho Por las risas Imagínate que sube 10 puntos Por eso que me llevo Y ese fuera Vale En principio Joaquín Ponce No creo que sea tampoco la divina papaya Pero bueno Algo mejor será Vale Vamos a ver lo de Pelistri Vamos a ver la oferta Nos han ofrecido 34 millones Vamos a pedirle 40 40 está bastante bien Así en Norge No va a salir totalmente gratis Evidentemente Y aparte que hay un dinero Que no tiene sentido O sea De hecho No, era 40 Voy a pedir 45 Pero a ver si va a falar No, 40 40 ¿Cómo? Si no lo tengo a la venta 38 ¿Ha pedido irse o algo? No entiendo nada No, no, no No te lo voy a regalar 36 36 mínimo Que le den por saco Que se vaya Que se vaya Yo no lo he puesto a este tío a la venta No tiene sentido No tiene sentido Vale Vamos a buscar jugadores Vamos a irnos directamente A la RDBG Vamos a ver La RDBG ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vamos a pillar al Ajax Y vamos a ver Dan Baker Era uno de los buenos De los canteranos buenos No voy a fichar a todos los canteranos buenos Evidentemente Toda una joven promesa Este era Keider Ibrahim Este era el El tochardo Que tenía que volver de la cesión Evidentemente Justin Kramer Tom Kuippers Joel Leo Tiene potencial para destacar Vamos a apuntarlo también Ala, ala, ala Fuerza 96 Agresividad 97 Resistencia 94 Salto 89 Mamá Mamá Samuel Meyer no está mal Mikau Tache Jacob Folsen Uno de los mejores del mundo Acaba de subir a 90 de media 84 de media ¿Qué ha pasado? Rural Norge Tenía 81 Y este tenía 86 Han subido sus valores Por la carísima Nos han hecho más caro Ahora todo Danny Peters No estaba mal Christian Sommer Ni idea La verdad Aaron Thomas Ni idea tampoco Bonas horas Dylan Thomas Toda una joven promesa Quentin Timber Wendal Ugalde Jason Williams 80 de valoración ¿Qué es esto, tío? Si vale más Vale más que Nordheim 96 de control de balón Tú Qué barbaridad ¿Qué ha pasado aquí? Hemos fichado Batis Delight Vale Y ya estaría, ¿no? Vale ¡Wow! Nos van a salir un poquito carillos La verdad No te lo voy a negar El problema, claro ¿Qué hago con Jadon Sancho? Garnacho Rosford Tío, es que es un problema esto Que tienen la misma media todos Entonces es dificilísimo Pongo un medio centro físico Y dos media puntas Pongo a Joivier De defensivo Y Chanak Y Sancho Estarían así ¿Sabes? En plan Dos media puntas Y detrás El medio centro ofensivo Un triángulo Pero en vez de Hacerlo como lo hago siempre Hacerlo al revés Podría ser una opción Más ofensivo También te digo Un poco más arriesgado ¿No? Pero Pero también eficaz En ese aspecto Puede ser una opción No lo descarto No lo descarto Hostia Complicadillo esto Complicadillo En fin ¿Cuántos teníamos? Eran 500 Ahora tenemos 500 millones Tenemos 516 ¿No? Algo así Vale Vamos a valorar Vamos a valorar Porque yo creo que Runar Norgent Tiene que venir Y Jacob Falsen 100% también Lo que pasa es que Jacob Falsen cuesta Un culo y medio Por no decir otra cosa Un culo y medio No hay nadie Que me pueda llevar gratis Por lo que sea Por si acaso A ver Es que claro Jacob Falsen ¿Qué hago, tío? Lo abarato con Jadon Sancho Lo puedo abaratar Con Jadon Sancho Se lo doy al Ajax A Jadon Sancho Me quedo con Garnacho y Rashford Rashford me lo voy a quedar 100% Y Garnacho Joder, con la juventud Que tiene Mola, ¿no? Quedárselo Vamos a por Jacob No sé cómo lo voy a hacer Pero Jacob Falsen Tiene que ir a la Premier Intercambio de jugadores Bandas Jadon Sancho Son 50 millones Te voy a ofrecer 100 millones más Bueno, no Es que me voy a pedir más 120 millones Y una cláusula por reventa Del 10% Enviamos oferta 150 Maldito en Sancho Madama ¿Quién es ese nuevo entrenador De la JAS? Por favor 130 Eh, eh, eh Ese 100 me da mucho doc No, no, no 130 Enviamos 151 No se baja del burro No se baja del burro Mi colega 140, tío No jodas Me va a tocar aceptar la oferta Vale, 140 Más Jadon Sancho Así que tengo que Jadon Sancho Vale muy poco Pero hostia Poquito elevado Poquito elevado La verdad Jacob Folsen Que va a volver Va a volver No, importante No, perdón Que me he equivocado Va a Va a llegar Mejor dicho A un club grande Del mundo De Europa Y por supuesto La Premier League Ignoramos cláusula Y el sueldo Aceptamos No me he fijado ni el dinero Me da igual Me da igual Llega Jacob Folsen Que lleva Tres equipos Con el mismo entrenador Es increíble Lleva tres equipos Con el mismo entrenador Empezó en el tronzo Como canterna del tronzo Con Wayne Rooney Wayne Rooney se fue al Ajax Recogió Y fichó Al bueno de Jacob Folsen En el Ajax Fue Dios en el Ajax Y ahora regresa Regresa con Wayne Rooney Me refiero Y empieza en el Manchester United Como estrella Para la Premier 140 millones Más Jadon Sancho Al final son 200 millones Lo que querían Básicamente Lo que querían O sea No Es que era imposible Era imposible sacarlo Por menos Era bastante Bastante inviable Antonio también Tenemos que sacarlo Por cierto Vale Runar Nordheim O Jason Williams Es que claro Igual los dos nos piden lo mismo Pero es que Runar Es Runar Vamos a cambiar Runar por Anthony Y nos abaratamos Bandas Anthony Y una cláusula Lo tiene la cláusula Por ejemplo Vale lo mismo 7 millones Pero no Hay 4 Me parece demasiado Porque le tengo que pagar Pero si te estoy dando Anthony Que era del Ajax No sé En fin Relevante Runar Nordheim Importante Evidentemente 5 años de contrato Ahí está Cláusula Cláusula no quiere Nosotros tampoco Perfecto Eso es compromiso Con el club Y le vamos a poner Pues 100.000 de sueldo Si Diego Fossey cobra 120 Este puede cobrar Perfectamente 100.000 Acepto Me he pasado Seguramente me he pasado Pero bueno Es lo que hay La vida es así No la he inventado yo Runar Nordheim Que también ha estado En 3 equipos Viene del tronzo Llegó al Ajax Y ahora al Manchester De la mano Del bueno de Wayne Runy Regresa Runar Nordheim Por 4 millones Más Anthony Que lo queríamos vender Así que perfecto Nos quitamos un jugador Que no queríamos Y nos traemos a un jugador Que queríamos Con la misma media Si no me equivoco Creo que tenían los dos La misma media Así que Está perfectísimo Vale Vamos a la plantilla Un momentito Vamos a ver esto Shortair Se va fuorísima Por Runar Nordheim Aquí metemos a este Pafundi estaba como suplente Si no me equivoco Así que perfecto Y aquí por Rashford Entraría Jacob En principio Claro Esta es la movie Esto Mucho atacante Tío Demasiado Demasiado gallo ¿No? Nordheim sí que ha sido Que puede jugar De medio centro Que no le afecta No le incomoda Podríamos decir Podría ser una opción ¿No? Meterlo a él De medio centro O hacer lo que os he dicho Los dos media puntas Tío Podría ser una opción También Pero claro Es que Rashford No meterlo de titular Tío me duele Rashford Ahora que tiene 30 años De delantero Por Colomuani Es que claro Desaprovechar a Colomuani También me parece absurdo ¿No? Tiene una Colomuani Que tiene 28 29 años Bueno totalmente La misma edad No sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí No sé qué hacer aquí No tocaría nada más Luego el banquillo habrá que ver De traer defensas Sobre todo Suplentes Y demás Quizá un portero También canterán O algo Podríamos traer No sé si el Ajax Tenía alguno Que sacáramos nosotros No me acuerdo Pero bueno Van deja de entrada Plan de entrenamiento A poner a todo el mundo así Y ya estaría Vale Están con sus selecciones Así que no Tampoco podemos hacer Gran cosa Aunque Norge No sé por qué está con sus selecciones Si nos hemos eliminado Cosa rara ya la verdad Informe del Gador Aquí nos recomiendan A alguien así interesante Mira Javi Guerra Aaron Ramsey Hostia Javi Guerra Sería clave Es el perfil de jugador Que os decía tío Te sirve para atacar Y para defender 74 de tiros 84 de regal 76 de defensa Fijaos los números Súper equilibrados Más atacante quizá Pero luego capacidad de fusión 71 Robo 74 Entrada 76 Te ayuda a defender Que es lo que yo Lo que yo me refería Sabes un medio centro puro Que te ayude Como puede ser también Cesar de Casade Cuidado Además Javi Guerra Tendría sentido Poder estar en el Brentford Ahora mismo Coleoso también Miguel Gutiérrez Pero lateral izquierdo Vamos sobrados Singo Costa Marfileño Eric García Feliz en Mecha También podría ser Pero este es más ofensivo Ah no Buena defensa también Muy buena defensa Muy igualito Que este Anthony Gordon Nada De arriba nada Sisko Hernández Desplanches Posterior y Terrellano Del Alavés Cuidado pero vale Mucha pasta Tiene pinta Muchos equipos de España Aquí Me recomiendan Andrey Santos Podría ser otra opción 24 añitos solo Muy buena pinta Saibarius Media punta Nicolás Jackson Gianluca Busio También Muy buen jugador Son ese perfil Son ese perfil De jugador Voy a apuntar a este Este me lo voy a guardar Por si acaso Patrick Orguo O'Reilly También sería otro perfil Muy igual al que os digo Resistencia A 22 A puta No sabemos Si acaso Me gustan todos Tío Matheus Fernández Me suena bastante Pero no estoy seguro Si era el perfil Que buscamos Bruno Fernández Se ha retirado Porque a mi me duele No tener un match Con Bruno Fernández Bruno Fernández Se ha retirado No Está ahí 33 años ¿Dónde está? En el Bayern de Múnich Que feo Lo digo porque Bruno Fernández También puede ayudarnos A defender Es medianamente A ver Es más ofensivo Pero incluso En la vida real El match Juega mucho A defender también Tiene unos pases Que te cagas Obviamente Hostia Pues traernos a Bruno No sería ninguna tontería El regreso de Bruno Bruno salió Porque Tenag No lo aguantaba Ni Dios Sería Sería la hostia Sería la hostia Aquí tenemos defensas Team Van Dijk Está libre ¿Me estás diciendo Que el regen De Virgil Van Dijk Se llama Team Van Dijk? ¿Me podría Ahora mismo Pegar un tiro En el huevo derecho? ¿Me estás diciendo Que voy a fichar Al regen De Virgil Van Dijk? Tengo dudas Quiero que me digáis Quiero que me digáis En los comentarios Quiero leeros Se nos queda No nos se nos queda caro Porque tenemos dinero de llobra Pero tampoco me quiero Esteder En ese aspecto David García Me hubiera flipado Pero ya Con la edad que tiene Ya no pinta Y en mi frame Pollo Cancelo Jordan Tese Sergio Gómez Aquí tenemos Varios defensas Margeji Volvería De la mano De Wayne Rooney Roger Ibáñez Belacocha Simacan Niklas Shule Patterson Harwood Bellis ¿Qué defensa tenía? Acordaos de este hombre De Team Van Dijk No voy a avanzar Ni de día Por si acaso Me lo quitan ¿Vale? Voy a apuntarlo Contratado por el Tottenham Es que Creo que puede echar El regen de Van Dijk Vamos a verlo ahora Encima es zurdo Eso no me mola mucho No me mola mucho eso ¿Cuánto tiene de pierna mala? No lo puedo ver No lo puedo ver Pero fijaos Robo es 89 Capacidad física 81 Entradas 83 Pc de cabeza 85 Metro 95 Mide 87 de resistencia Fuerza 92 Salto 93 Buen ritmo Agresividad 87 O sea es un pepino Es un pepino O sea es que tiene que ser El regen de Virgil Van Dijk Van Dijk no está ¿No? Entiendo Como este Van Dijk También es una locura Entonces A ver Van Dijk No No está Virgil Van Dijk No está Virgil Van Dijk Está Team Van Dijk Hostia El regen con el mismo apellido Es una movida Es una movida Que te cagas Vale Entonces Podría llegar Van Perdón Van Dijk por Brandweid Que lo acabamos de renovar Si que es cierto Que se va a enfadar Porque lo hemos puesto importante Pero bueno es lo que hay Bruno Fernández En el centro del campo Me gusta este equipo Tened en cuenta Que Bruno Fernández Conforme van cumpliendo más años Van más para atrás Y Bruno Fernández Defensivamente hablando Es bueno Entonces creo que Nos puede rentar Bastante 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 Tenemos 362 millones Todavía O sea podemos fichar Todavía jugadores Evidentemente Tenemos Centrales Geji Van Dijk De momento apuntados Yo creo que Van Dijk En caso de fichar Algunos ficharía Van Dijk Evidentemente Me sale gratis Y es un pepino Que te cagas Y en teoría es el regen De Virgil Van Dijk Me parece una brutalidad Luego tenemos A Javi Guerra Busio O'Reilly Y Casade Que habría que verlo Pero si no me sale el informe Igual tiene 81 80 de media Igual se queda cortito Para lo que a lo mejor queremos Luego está Jason Williams Que sí que es de lo que vale Bastante pasta Para ser suplente Pero bueno Puede ser una opción Puede ser una opción Bastante viable Control de balón 96 Por ejemplo Y luego tenemos a Bruno Que nos cuesta 30 millones Porque está acabando contrato Y lo podríamos traer Más barato de lo normal Y regresaría Y luego Keider Ibrahim Yo sí que me lo traía Sí que me lo traía Y lo cedía Si hace falta Pero a este tío Sí que me lo traía Este tío es un pepino Y nos cuesta muy poquito Vamos a traerlo Vamos a traerlo Keider Ibrahim Este es un canterado Que hemos traído nosotros Que lo hemos sacado nosotros De la nada O sea Son míos Me pertenecen 5 millones Yo creo que le podríamos poner Joder Le podríamos poner lo mismo 5-300 En serio No voy ni a discutirte No voy ni a discutirte Keider Ibrahim Vuelve con Wayne Rooney En este caso al Manchester United Lo vamos a ceder evidentemente Porque si no No va a tener minutos Promesa 16 años Es que tiene 16 años Es una locura Es una locura Aceptamos los 4 años Ignoramos la cláusula Y el sueldo Yo que sé 20.000 mismo Me sobra el dinero amigo Me sobra el dinero Me la pela Me la pela Ahí está Keider Ibrahim Que vuelve Con Wayne Rooney En este caso Al Manchester United Del jugador marroquí Del cual se esperan Muchas, muchas cosas Vale Los objetivos Vamos a verlo Y lo dejamos Más o menos por aquí ya Plan de entrenamiento Vamos a ponérselo A todo el mundo así Pum pum Otra vez Ahí está Para que Keider Ibrahim Pueda entrenarlo Objetivos Primero Primero objetivos Que es lo importante Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Desarrollo juvenil Ficha a los jugadores de la cantera Si no es a la posición de defensa Ok Ficha a los 3 jugadores Con menos de 20 años Que tienen un potencial más alto Que la evaluación media De los jugadores que juegan En su misma posición Perfecto Ya hemos fichado a uno Podemos fichar al Van Dijk Este que creo que tenía 20 años Y creo que nos cuenta O tiene que ser menos de 20 Claro Ahí pone menos de 20 ¿No? Entiendo que no nos contará Bueno Pero no es difícil No es difícil Porque podemos fichar a cualquiera O sea Y cualquier random Todo máximo Todo máximo Cuidado Difusión de la marca Consigue una racha de 7 partidos Con la portería 0 en liga En 3 temporadas Ficha En 3 temporadas Perdón Ficha a 4 jugadores De los mejores del mundo Vale Llegamos 2 de 4 Está fácil 2 jugadores que fichamos más Ya está Fácil Finanzas Termina la temporada Con un margen de beneficio De 300 millones ¿Ok? Gana la liga Gana la FC Cup Y gana la Europa League Estamos en Europa League Chicos El objetivo evidentemente Es devolverlo a la Champions A este manchistinete Eh Hostia Todo en máximo Cuidado Como fallemos en un objetivo Así y tal La FC Cup Nos eliminan en primera ronda Por lo que sea Y se nos puede liar la cosa Se nos puede liar la cosa Vale Vamos a poner un ojeador de canteranos A ver ¿Qué ojeador tenemos? ¿Es bueno o malo? No es malo ¿Podemos fichar a alguien mejor? Entiendo que sí ¿No? Sí Vigo Newton Vigo Newton Lo ponemos en Noruega Este y al otro en Inglaterra Volvemos a Noruega Noruega 6 mesecitos Ya que somos seleccionados Los ingleses Tampoco va a ser tonto Y este en Inglaterra 6 mesecitos Vale Perfecto Ya está No me hace falta nadie más Vamos a ver Rápidamente El Tromso Porque a estas alturas Ellos estarán jugando ¿No? La liga Entiendo Otras ligas Vamos a ver aquí Pum 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 Vamos a buscar la Elite Serien Elite Serien Aquí está A ver El Tromso Cuarto Bien Bien Vemos al Tromso Que va Estando Ahí arribita 23 goles 17 en contra Muy bien El máximo goleador Bastante goles en contra también Pero bueno No está mal No está mal Le podemos dar nosotros algo al Tromso Algún jugador que no queramos Ya que tenemos bastante presupuesto Pues no lo sé la verdad Le podríamos dar a McNeil Le podríamos dar A Pelistri Y a Brandon Williams Estos tres se los podríamos dar El problema claro Que jugadores le quito O sea tendría que ver Que jugadores tiene el Tromso Que obviamente no le interesen a ellos ¿Cómo sabemos eso? Pues observando ¿no? Tendríamos que observar jugadores Como auténticos degenerados mentales O sea Literalmente sí Vamos a ver Elite Serien Aquí está Y Tromso Aquí está Vamos a ver Mira mantienen a Andersen A los dos Andersen Que eran bastante buenos Antonsen Joel Azoro sigue aquí Guy sigue aquí David Brecalo sigue aquí Grande Herto Dal sigue aquí Es tan transferible Ya no lo quieren Hugo Jaramillo Grande Joshua Kitolano sigue aquí Sam Jorgensen también sigue aquí Sigue mucha gente Oli Kristiansen también Lindbis también sigue aquí Lasse Nielsen Ismael Moreno sigue aquí también Increíble tío Einar Nielsen Mítico Einar Rolf Nielsen Que grande Slase Nordas también sigue por aquí Norvie Que grande Novak Este no lo conocemos O no lo recuerdo Opsal también Bjorn Bjorn Peterson Este era un pepino Este era pintado pepino Este subió 20 puntos De golpe o no lo sigue Pencil también sigue por aquí Ole Schultz Mítico Stengel espectacular Y Jacob Sorensen Que era un pepino Era el jugador que trajimos gratis Del Norwich Que venía del Norwich Me refiero A qué jugador le fichas tú Que no les haga falta Es que no lo sé No lo sé No lo sé la verdad No lo sé Bueno pero podríamos fichar A que fuera También te digo O sea tampoco me importa mucho Porque el que le demos Evidentemente va a ser mejor Que el que le quitemos Lo que pasa es que habría que quitarle Si le damos por ejemplo A Brandon Williams Quitarle un lateral izquierdo ¿Sabes? Para que pueda jugar O que nos aseguremos De que Brandon Williams Va a ser el titular Porque luego el juego este Se raya Mira está aquí el regen De De Keylor Navas Mark Castro En el Aston Villa Ojo eh Mira este tiene pinta De ser otro pepino También que te cagas Otro pepino Suizo Cuidado eh Milos Kerk Que está bien por aquí Esto ya los hemos visto ¿No? Shisko Hernández Contra finalizada 11 meses Esto es otro pepino Que te cagas Sergio Ramos A lo mejor algo así No tengo ni idea Pero otro pepino Edan Diop Este es pepino también eh Está rapidillo Eh No sé que hay por aquí Jovanovic Segundo delantero Croata Segundo delantero Kramari o algo así No tengo ni idea la verdad Eh Jovanovic Central ¿Eso es Albania? No no Eso es Albania Eso es Montenegro No me acuerdo Como es Hostia ¿Cuál es esa bandera? No me acuerdo ahora mismo Eh Pero también tiene pepinta De pepino Alberto Maresca Jordi Alba A lo mejor Debris Este es el que es Del Ajax Este es el nuestro Jankovic Este puede ser Modric Vamos a apuntarlo por si acaso Ya que necesitamos un medio centro Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Salte que te la ere Por ahí Kovácevic Delantero Bosnio puede ser Edwin Checo a lo mejor Damian Simon Otro pepino también Que te cagas Vaya telita Eh ¿Qué más hay por aquí? Esto no lo hemos visto Christian Medina de central O sea de medio centro Hostia Christian Medina también me mola eh Los números También me molan mucho eh Patrick Bimmer rapidísimo Rapidísimo Álvaro Veracocha Jordi Van Dijk El del club deportivo el lense Bueno cedido en el club deportivo el lense Grande Sarkisian Este tiene que ser en Piquetarian ¿No? Eh ¿Qué más? Te huelde Ilías Bencetardai No sé quién es este 22 añitos solo Tiene cara de niño tú Se acaba de no hacer Qué barbaridad Charlie Patino por ahí Eh Tiziano Berardi Delantero italiano Toda una joven promesa Inmóvil ¿No? Björn Muller Mamá Esto Esto es uno de los mejores porteros del mundo Pero está ahí que lo entiendo Lucas Herrera Delantero español No sé Yaguaspas o algo así Eduardo Ribeiro Buah Está saliendo muchísimos eh Vamos a ver ¿Teníamos apuntados a los Regen? Creo que sí ¿No? De Cristiano y de Messi Y todo eso Creo que sí ¿No? Tendríamos que buscar Por delantero centro Eh Portugués Claro la liga es que en teoría Debería estar Uy me he equivocado La liga debería ser La Arabia Saudí Pero entiendo que lo habrán fichado A esta altura ¿No? Vamos a ver así No creo que salga mucho Mira Adriano Breu No en la lista de accedibles no Martín Malposa tampoco Alfonso Da Costa Tampoco Víctor Duarte Transferible tampoco Guilherme Fernández Tampoco Eh Alfonso Alfonso Ferreira Uff Si está libre me cago encima Eduard López Eliano Martins Fernando Pinto Como si quería libre me rayo Mira este es Este es Este tiene que ser Este tiene que ser Santo Rodríguez Vamos a ver si No no es nada más Es Sandro Rodríguez Perdón Sandro Rodríguez es el Regen de Cristiano El de Messi saldrá Messi que posición tiene En el FIFA No me acuerdo tío Era delantero Extremo derecho Segundo delantero No me acuerdo No me acuerdo tío Eh Puf A ver voy a poner así Y voy a poner la MLS Porque entiendo que no habrá salido De la MLS A ver Mira lo Santiago Bravo Uno de los mejores del mundo Sale ya Sale ya rotísimo tío Sale ya inviable Sale ya que no Que no puedes Y Adán Salán Nada no Eh SD SD era Sale ya totalmente inviable tío Totalmente inviable Es una locura Veinte añazos ya Y Neymar por ejemplo Se habrá retirado Porque Neymar también puede ser Que se haya retirado Si Se ha retirado Neymar Sale como segundo delantero Creo ¿No? En este año Segundo delantero Brasilero Y habría que poner aquí La mayoría de edad Y aquí hacemos así Yo que sé Algo así Clever Martins Ah pues no Casi Es que me suena que era Era segundo delantero ¿No? ¿O no? Guilherme Correa Ahí está Contestado por la Juve Madre mía El 67 de valoración A ver igual no han salido ahora Igual ya llevan una Dos temporadas ¿Sabes? Pero Que locura de pepinos tú Que locura de pepinos Bueno los tenemos apuntados Por si acaso Por si acaso hay calentada chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Hemos hecho una pre 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 planificación Porque hay mucho que pensar Hay mucho que hablar Eh Quiero que me digáis que pensáis De lo que Lo que hemos apuntado ¿Cuál os quedaríais? Decidme si hacemos lo de Team Bandai Porque creo Tiene que ser por narices El regén de Virgil Bandai Que haya salido con su mismo apellido Me flipa tío Me flipa Metro 95 Cuadrazo que te cagas Pero Repito lo que diga la mayoría Si la mayoría decís que no No Y ya está Decidme si fichamos A algún canterano más Del Ajax ¿Vale? Si le traemos algo al Tromso En caso de traerle el qué ¿Qué medio centro fichamos? Tenemos a Cristian Medina Tenemos a Jankovic Que no sé si será el regén De Luka Modric No tengo ni idea Eh Mato Reilly Busio Javi Guerra No sé Tenemos varios También tenemos a Dan Baker Ya yo el Leo Por si acaso Desplanches Que vamos a observarlo a ver A ver qué tal No sabemos el valor Pero Tiene una cláusula de 48.900.000 Que tenemos que pagar Me parece a mí que desplanches Deportero suplente No me va a servir mucho La verdad Así que eso Lo dejamos por aquí Estamos Con Wayne Rooney En el Manchester United Amigos Así que Temporada dura Temporada dura Porque hay que clasificarse Para el Champions Obligatoriamente Y nos obligan a ganar Liga Ganar Copa Y ganar Lopalic Han tirado al Tenag Debido a que le ha cagado Eh Con los progresos en temporada Nosotros tenemos que hacerlo Mucho Mucho Mejor Que ese maldito Calvito Así que Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos Mañana Con más